En Medellín son 463 juntas de acción comunal legalmente constituidas, de las cuales más de 100 tienen deudas históricas acumuladas por el no pago del impuesto predial. Hay un compromiso alcalde con las diferentes juntas de acción comunal, vamos a evacuar uno por uno el tema que tiene que ver con las deudas que se han acumulado a través de la historia con el impuesto predial de las sedes comunales. Estas deudas acumuladas superan los más de 10 mil millones de pesos, por eso se está realizando estos estudios que permitan que se beneficien de este proyecto de exención. Con Tesorería hemos venido hablando para que se revise cada uno de los casos puntuales y darle una solución definitiva para poder que estos predios, estos bienes de las juntas de acción comunal puedan acceder a la exención del predial y puedan solucionar lo que tiene que ver hacia atrás. El cobro del impuesto predial de los salones comunales ha sido una de las quejas reiteradas de los presidentes de las juntas de acción comunal de la ciudad. La posibilidad de la exención es otra de las gestiones que lideró Juan Guillermo Berrío en la Secretaría de Participación, además de la caracterización de más de 3.200 organizaciones y el pago de honorarios a los ediles, entre otros. Gracias. Gracias. Gracias.